Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 4 trucos secretos Unos trucos muy buenos, ya que en Free Fire han metido cositas nuevas Por ejemplo, el rey zombie que vas a encontrar en partes del mapa de Bermuda Te voy a enseñar un truco muy épico relacionado con eso Y pues también truquitos que te van a servir cuando juegues en las clasificatorias Para que puedas llegar a heroico más rápido y más fácil Ya sabes que si te gustan esta clase de videos, apóyalos al máximo reventando ese botón de like Vamos a superar la meta de los 500 likes Y ya sabes que te puedes suscribir y activar la campanita para que estés el primero en ver mis videos Así que sí, empezamos Estamos en el mapa de pulgatorio y es que por acá vamos a hacer el primer truco Y es que va a ser en la parte de Quarry Donde vas a encontrar las grúas estas del mapa de pulgatorio Y nosotros vamos a subirnos en las grúas Luego de eso con dos paredes de hielo vamos a subirnos hasta arriba de ellas Básicamente colocamos la primera así Y luego la siguiente vamos a colocarla un poco más hasta arriba Eso es muy porque es muy fácil O sea que no vas a tener complicación cuando lo vayas a realizar Luego de esto te vas a subir en las paredes Llegar hacia esa parte Aquí empiezas a saltar Y de aquí saltas hasta este lado Y que vas a caer aquí Y luego pues mira lo que falta es correr, correr Y como estás viendo pues mira ya te puedes imaginar Que nosotros vamos a escondernos aquí Donde está el árbol rozando con la grúa Como estás viendo vamos a quedar totalmente camuflados Y que ninguna personita se va a dar de cuenta de que nosotros estábamos aquí Es un truco muy genial Ya que vas a tener altura Al igual también vas a tener un escondite Y pues ya sabes que con una arma de largo alcance Que sea muy buena Y con silenciador Vas a poder disparar Y que obviamente vas a poder tumbar a cualquier personita Que ya sea que venga por la montaña O que ya venga por la parte de abajo Te puedes acostar Y que vas a quedar mucho más escondido Un truco que te digo que Bueno cuando salió el mapa de purgatorio Yo te lo enseñé Pero que es la hora Y aún está disponible O sea que si tú eres nuevo Y que no alcanzaste a probar este truco cuando salió Pues vente a hacerlo ahora mismo Porque todavía está disponible O sea lo vas a poder hacer aquí 100% Un truco muy épico Que se puede decir que es uno de los mejores escondites Que vas a encontrar en todo Free Fire O sea en todos los mapas en general Y pues básicamente te va a ayudar mucho Al igual también se lo puedes mostrar a tu amigo Como por ejemplo Yo se lo estoy enseñando el pro Que tampoco se lo sabía Y pues mira que quedó muy Porque muy sorprendido Así que si Un truco en el mapa de purgatorio Que te va a servir en clasificatoria Así que si Pasamos con el siguiente Ahora estamos en el mapa de Nesterra Si el mapa nuevo del juego Y es que exactamente en esta parte de aquí Al lado del lago Vamos a encontrar una pequeña roca Que básicamente haciendo el truco de la plataforma de salto Vamos a poder entrar dentro Y que pues obviamente vas a quedar totalmente escondido Estamos exactamente en la ubicación Donde está bueno la parte de la ciudad De la base naval esa Bueno no la base naval no De la base espacial Que vas a encontrar la gravedad Que vas a poder saltar mucho más Estamos a las afueritas Y aquí encontramos como un pequeño río Aquí donde finaliza Vas a encontrar una roca Y pues mira que con el truco de la plataforma Te vas a poder meter aquí Que mira que mi compañero venía Se iba a meter Y que lo tumbaron Pero que quedó dentro de la roca Como acabas de ver Es algo muy pero muy genial Ya que nosotros lo podemos curar Y por acá nosotros Hacemos el truco del santino Como estáis viendo Pues lo dejamos adentro Y podemos salir Y luego pues cuando veas Que te va a descargar la habilidad Puedes volver a entrar Para que no te quedes afuera Y que quedes 100% dentro de la roca Lo bueno de estas rocas Porque te vas a poder salir Y entrar las veces que tú quieras No te vas a poder mover Cuando estás dentro de ella O sea no te vas a poder mover Tienes que quedarte quieto Pero como estás viendo Vamos a podernos Con el santino Vamos a podernos salir Mira que mi compañero por acá Otra vez hace lo mismo Que se va a colocar En la plataforma de salto Y cuando lo tumban Pues aparece dentro de la roca Como estás observando Y ya nosotros Lo vamos a poder curar Eso podemos hacerlo Para que así las personitas Vengan donde estamos nosotros Y tú con una granadita Lo vas a poder tumbar Pero en este caso Yo no tengo granada Por eso no lo hago Entonces pues tú La tarea es que si vas a hacer Estos trucos Equípate full Pues trae muchas granadas Recolétalas Y hazlo Métete aquí en la roca Y pues vas a tener mucha ventaja Al igual también Esta parte de aquí del mapa Suelen caer muchas personitas Sí porque esa parte Donde tienes más salto Pues ahí hay mucho loot Y también caen muchas personitas Entonces pues es un truco Muy porque muy bueno Que vas a poder implementar En clasificatoria Ahora vamos a poder encontrar El rey zombie En el mapa de Bremuda Y es que metiéndonos aquí Y activando el águila Que nos va a llevar Donde va a aparecer El rey zombie Pues básicamente Te voy a enseñar Un truquito rápido Para que tú puedas Tumbarlo Y no te vayas a complicar Por acá como están viendo Aparece Aparece el rey zombie Y como están viendo Pues mira nosotros Tenemos poquitas balas De la SMG Pues básicamente No las despedices Disparándole así Porque mira Que no es que Si le bajas Pero es mejor Que hacerlo en una parte Donde tú te quedes ubicado Y que él no te alcance Así obviamente No te vaya a tumbar Por acá tenemos Unas rocas gigantes Las cuales no vamos a Podernos subir fácilmente Y es que obviamente Aquí arriba Ya va a ser imposible De que te ve Y tú obviamente Vas a poderle Apuntar a la cabeza Y lo vas a poder Tumbar fácilmente Y pues es algo muy Porque muy genial O sea Tú lo que tienes que hacer Es que apenas que aparezca Te vas a subir En una de estas rocas Que vas a encontrar Aquí al ladito Que son muy grandes El zombie No va a tener posibilidad Como para llegar Los ataques Hacia allá Porque ya saben Que todos los ataques Que él hace Es rastreros Entonces pues Si tienes altura Lo vas a poder tumbar Fácilmente Y que pues lo bueno Es porque no te va a hacer Nada de daño Un truquito Que puedes implementar Cuando juegues aquí Incluso este rey zombie Aparece en las clasificatorias Entonces pues mira Lo que puedes hacer Es tumbarlo más fácil Si quieres tener Equipación buenas Armas rojas Desde que empieza la partida Pues tumba el zombie Así como te lo acabo de enseñar Para que así sea Mucho más fácil Y más rápido Así que si Un truco que te recomiendo Mucho que lo hagas Ahora en eso Que está nuevo En Free Fire Así que hazlo De una vez Ahora estamos en Rhinambi Ya que es la parte Que está actualizada En el juego Y es que aquí Vamos a encontrar Una cabañita La cual nosotros Nos vamos a acostar Aquí debajo Del piso de la cabaña Y tu compañero Con un carro negro Tiene que empujarte Que tú vas a quedar Dentro de la montaña Pues básicamente Es un bug Que es un poquito largo Bueno no largo Sino un poquito complicado Ya que no suele Bueno Surgir tan rápido Tienes que tener Mucha paciencia Para que te pueda funcionar Tú tienes que acostarte Y tu compañero Te tiene que empujar Con el carro Ya sea a velocidad alta O ya sea a velocidad baja Entonces también Si no te funciona así Pues te recomiendo Que minimices el juego Cuando quedes Todo tumbado Pues yo pasé mucho tiempo Aquí haciéndolo Hasta que me funcionó Y como me funcionó Pues mi compañero Manejó con mucha potencia Para así poderme buggear Y que obviamente Era como un empuje Y así voy a poder Atravesar Lo que viene siendo La montaña Y vamos a quedar Aquí en todo El bordecito Vamos a quedar Totalmente escondido Y pues te puedes Hacer un montón De cofas Como disparar Y que el juego No te va a eliminar Y también tirar Granaditas Y lo bueno Es porque también Te vas a poder mover Cuando estés aquí O sea Es una ventaja Muy buena Chicos Muy porque muy buena Te vas a poder mover Cosa que en otras partes No va a funcionar No es que te vas a mover Muchísimo Porque si te mueves Muchísimo Ya te impulsa Hacia afuera Tienes que moverte Lentamente Para que así El juego No te saque De la montaña Como están viendo Vamos a poder ver Toda reina En villaje Y que desde aquí Vas a poder ser Una cámara Muy buena Para alertar A tus compañeros Un truco Que obviamente Si te sale En la zona Por este lado Y que tienes la posibilidad De hacerlo En clasificatoria Puedes realizarlo Porque obviamente Vas a tener ventaja Ya que es un escondite Muy porque muy bueno Y que no tiene Ningún tipo de baneo Y que te lo vas a poder hacer Las veces que tuvieras Sin ninguna complicación Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Esto por acá Es un bug Y también es un truco Que te va a servir En ocasiones Básicamente lo que hacemos Es que vamos a irnos A altura En este caso Tenemos aquí El puente De 1000 Y vamos a colocar Una plataforma de salto Aquí en altura Vamos a colocar Primero una pared de hielo Y luego Arriba de la pared de hielo Colocamos la plataforma De salto Esto para nosotros Hacer este bug Sí porque puede llamarse Más bug Vamos a colocarlo Aquí como estás viendo Y luego de esto Vamos a explotar La pared de hielo Y es que nosotros Vamos a hacer un truco El cual tú te vas a subir En la plataforma de salto O sea no te la vas a dar En usar Sino que vas a saltar Arriba de ella Y es que tú Vas a aparecer Automáticamente En un teletransporte Acá abajo Como estás viendo Y pues esto Nos serviría a nosotros Por ejemplo Del que llega el caso De que te quieres bajar Así básicamente Abajo No saltar En la plataforma de salto Sino caer abajo Un teletransporte muy bueno Va a ser esto Con la plataforma de salto Que vas a subirte A saltar en ella Y ella automáticamente Te va a impulsar Y que vas a aparecer En la parte de abajo O sea en el suelo En línea recta En el suelo Y pues eso se vería Por si quieres tumbar Incluso también Sorprender Alguna personita Que tú sepas Que está debajo de ti Pues esa sería La mejor opción Saltando Y así te vas a teletransportar Y lo vas a poder sorprender Así que sí Por aquí Espero que te haya gustado El video Si fue así Revienta el botón de like Apoya este video al máximo Suscríbete Y activa la campanita Para que seas el primero En ver mis videos Y me puedes seguir En Instagram En Facebook Y también en TikTok Que por allá estoy muy Porque muy activo Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós I just need to feel like Unplugged Feeling overwhelmed I think I've had enough Unplugged